Como parte del programa iniciado por la Corporación de Fomento Productivo para la Implementación de Mejoras Tecnológicas en las Pequeñas y Medianas Empresas, los agentes operacionales de la red INNOVA de Corfo planean realizar una serie de actividades durante el año. La Cámara de Comercio de Iquique, ente-gestor de esta corporación, en su programa Tarapaca INNOVA, realizará el seminario Innovación, Tecnología y Cluster Minero, Estrategias Competitivas para las Empresas Proveedoras de la Minería, el cual se efectuará en las dependencias del Hotel Prat el próximo 29 de marzo entre las 9 y 12 horas. Este seminario tiene tres expositores, los cuales van a explicar un poco el tema del avance tecnológico que hay en el área de minería. experiencia, digamos, práctica, práctica de los dos primero. Y el tercer, digamos, participante, digamos, que es como nuestro expositor principal, es don Orlando Castillo, que es el subdirector del área de minería de INNOVA, Chile, de Corfo, el cual, digamos, él va a conversarnos un poco de todo el avance que ha habido en el tema del Cluster Minero y, obviamente, enfocado a cómo los proveedores de la minería, digamos, pueden participar en este Cluster. Esto permitirá aumentar la competitividad entre todas las empresas y, a la vez, informarlas sobre la preocupación de las mineras en que los proveedores mejoren tanto sus servicios tecnológicos como los procesos productivos y la entrega de información, para así mejorar la comunicación y el contacto con las pymes. Así lo explicó la técnico ejecutiva de INNOVA, Chile, quien también se refirió a las actividades agendadas para este año. Las actividades, digamos, del Nodo en temas seminarios son dos seminarios, pero independiente de ello, son también cinco desayunos, de los cuales van dos ya, justamente para captar a estos empresarios y poder encuestarlos y diagnosticar para, justamente, determinar cuáles son las falencias. La jefa de proyecto de los nodos tecnológicos de la Corporación de Fomento Productivo, María Isabel Rojas, dijo que, efectivamente, las pymes evidencian una carencia en áreas concernientes a la tecnología. Los empresarios, quizás en su quehacer, en su quehacer diario, preocupados, no sé, toda la producción y todo eso, ellos van descuidando esa parte. Sobre todo, en lo que es incorporación de tecnología nueva y de prácticas de innovación, que eso los hace a ellos más competitivos. Aclaró que para revertir esta situación, se determinó realizar un seguimiento a las pymes, posterior a los resultados que arrojen las encuestas que se aplicarán en los diversos encuentros.